¿Qué es el sistema de control que aplica la Contraloría General de la República? Hoy en día tenemos un sistema de control que aplica la Contraloría General de la República que está orientado al cumplimiento, a la supervisión del cumplimiento de requisitos y de procedimientos principalmente, y no tanto a los resultados que produce o que obtiene la entidad o el funcionario público. Esto que ocasiona, ocasiona que el funcionario público, como respuesta natural frente a este sistema, se preocupe o destine su esfuerzo al cumplimiento de todos estos requisitos que muchas veces son inútiles o de poca relevancia. Al final es el ciudadano el que termina primero costeando estas exigencias y por otro lado no recibe mayor beneficio porque tiene que simplemente cumplir trámites. Yo creo que debemos pasar a un esquema de control basado en incentivos que básicamente consiste en alinear los intereses del funcionario público o los ingresos del funcionario público eventualmente al cumplimiento de metas específicas y concretas en un periodo de tiempo. De tal manera que si la entidad cumple un porcentaje importante de las metas recibe un ingreso adicional como bono o como reconocimiento por el cumplimiento de las metas que a su vez se distribuye de la misma forma entre los funcionarios. Yo creo que la Contraloría debiera quizás articular un poco mejor con el MEF, por ejemplo. El MEF tiene un esquema de asignación presupuestal que es muy interesante y que consiste o que se denomina presupuesto por resultados. Vale decir, el MEF asigna presupuesto o define su asignación presupuestal a las entidades en función al cumplimiento de ciertos indicadores. Me parece que es momento de replantear un poquito las cosas. Por un lado tenemos que generar incentivos para una función pública de calidad y por otro lado tenemos que tener una unidad anticorrupción especializada en delitos de corrupción de funcionarios.